¿Qué es? ¿Qué hacen? Es un cartazo aquí. Esto está borra de ser duro. Es que me han dado una tarea aquí en matemáticas que tenía que buscar la raíz cuadrada de estos números. Y yo aquí lo que veo es esos pescados. No sé si yo nadie caso encuentro. Que yo lo único que le he echado cabeza es que yo esta raíz sí la saqué de allá. Pero ahí se busca la raíz cuadrada. A ver, yo traje esto para ver. El compañero dijo, vos tenés que rebuscarte esa raíz cuadrada. La tarea siempre hace para mañana. Y aquí no hay una cuadrada. Hola, son todas largas. Ve, para abajo. Hola. Solo que sea que uno tenga que... Espérate, hola. No será así. Y aquí la cuadra, ¿no? Pero... Ah, pero... Pero como tengo que cuadrarla, ¿no? La presenta mañana, hola. Yo voy a oír música mejor un rato. Yo eso hago ahora. Vale. Que puta verdad. Jajajajder!!! Come el molla, papá. Tiene que estar cargado. ¡Ahhh! ¡Que ruedas!